Grupo de Oro Presenta Dos cuerpos calcinados fueron hallados en una fosa clandestina en el municipio de Lázaro Cárdenas la mañana de este lunes. De acuerdo con datos policiales, primero las personas fueron quemadas y posteriormente enterradas en la tenencia Buenos Aires, en la ranchería La Parotilla. En el lugar, los agentes encontraron dos juegos de grilletes, además de cascajos de diferentes calibres, de armas cortas y largas. Se presume que el doble homicidio ocurrió la madrugada de este lunes. Al lugar, acudió personal de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de realizar las acciones de ley. Con imágenes e información de Martín Espinosa, Agencia Cuadratín. Martín Espinosa, Agencia Cuadratín.